No puedo resistir tu sonrisa Cuando me toca, me vuelve loca Estoy tratando de tener cuidado Contigo hay peligro Estoy formando una adicción Y no puedo resistir Aunque no lo quieran creer Tenemos conexión fuerte Tengo que mantener mi distancia No quiero estar cerca de ti Pero mi mente dice que no me quede aquí No quiero enamorarme de ti Pero mi cuerpo te ama Pero tu corazón te ama conmigo Dale, dale Dale, dale Dice que soy un villano Que no soy bueno pa' ti Tú crees que yo soy de lo malo Sin que me conozcas a mí So dame una oportunidad So dame una oportunidad Pa' alinearte la verdad Dame una oportunidad Mami, esto es real Yo quiero estar cerca de ti Pero mi mente dice que no me quede aquí No quiero enamorarme de ti Pero mi cuerpo te ama Pero tu corazón te ama conmigo 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 Pero tu corazón te ama conmigo